Un año después, estaban muy de moda en Cuba y en toda América las estudiantinas. Aquí en Colombia, por ejemplo, estaba la estudiantina Lira Colombiana, la estudiantina Murillo, la estudiantina de Pedro Morales Pino, y en Cuba, la estudiantina Cuba, la estudiantina Habana. Total, pues, que estos señores de la Sonora Matancera decidieron cambiar el nombre de esteto-soprano por la estudiantina Sonora Matancera. La estudiantina era un grupo formado por estudiantes, también venidos de España, y que fueron heredados, pues, aquí en Cuba. Veamos entonces cómo estaba integrado ahora en esta ocasión la estudiantina Sonora Matancera, que sale a reducir en el año de 1927. Pablo Vázquez Gobín, con trabajo, Manuel Sánchez Imagua, Timbales, Ismael Goberta, Corretín, José Manuel Valera y Romerio Martínez Díaz, guitarra y canto, Carlos Manuel Díaz, Alonso, Caíto, Maracas y canto. Y el director sigue siendo Valentín Cané. Hay que tener en cuenta también que, por primera vez, la casa Víctor de grabaciones hace las primeras grabaciones de este conjunto con el nombre de estudiantina Sonora Matancera. Cuando apareció la luna liberal y apareció el testeto-soprano, no hay ninguna grabación. Bien. Entonces, en este momento es cuando ya la estudiantina Sonora Matancera sale de Matanzas y se va a La Habana, precisamente se fue a La Habana a hacer estas grabaciones y, además, a cumplir con algunos compromisos, porque ya comenzaba a verse famoso. Pero veamos, pues, cómo la Sonora Matancera en este momento no tiene piano, no tiene tumbadora, no tiene conca. Es lo que, prácticamente, vino a distinguir a la Sonora Matancera. Mire, a nosotros no nos viste el perfil. A nosotros nos viste el gasto sacado del bolsillo nuestro. Estábamos en Barranquilla, entonces, yo siempre veía que Mañe tenía una camisita chévere. Oye, Mañe, estábamos en Barranquilla. Yo quiero que me lleves a comprarme una camisa de esas africanas, de esas donde está, pues, todo el afrocolombiano. Pero él me llevó. Y sí, esta camisa la hacen en Barranquilla. Una prenda que no necesitamos que nos colabore ninguno de los vestuarios ni nada de estas cosas. Esto fue lo que nos costó. A mí me costó más o menos 30, 40 mil pesos. No fue más. Entonces, piensen ustedes que estamos vestidos al estilo antillano, al estilo que debe ser el día de hoy, en estos 90 años de la Sonora. Ahí están unos buenos discos. No los traje todos porque me pesaría mucho. Traje nada más la carapla. Este es de Celia Cruz cuando recibe, pues, un disco de oro. Este otro, el alacán. Ustedes se acuerdan que cuando yo llegué aquí a Bogotá en el 59, se oía mucho. El alacán. Bastante. Y entonces ellos lo tomaron como huaracha. Esto es grabado en México. Este señor que ustedes vieron antes de llegar aquí, algunos vieron un video donde aparece este señor, Israel Batestein, Carlos Argentino Torres, un tipo que era de los lados de la tierra suya, Orien. ¿De dónde? Los árabes. Los árabes. Él venía. Se decían el ruso. Entonces este Carlos Argentino Torres, él habló ahí de una canción que en el momento en que lo estaban entrevistando, que era un tango que lo transformó en bolero. Eso también lo grabó la Sonora Patancera en México, pero con un gran cantante de una voz muy fuerte que se llama, y que se llamó Yayo el Indio. Este es un disco doble en vivo, 50 años de la Sonora Patancera. Aquí está toda la Sonora y con todos los cuentos, con todas las historias. Hasta me lo firmó Calixto Reisea. Entonces son recuerdos imperecederos. Y hay aquí el nuevo sonido fabuloso de la Sonora Patancera de un puertorriqueño. Canta Eliott Romero. Chévere. Ellos también tenían forma de ir cambiando de vestuario. Yo me imagino que tuvieron alrededor de más de 20 vestidos en todos esos años que pasaron y que han pasado y que todavía sigue vigente, porque a pesar de que no se diga que hace 15 años sí, pero ahí ya lo han tenido. Y ahorita vamos a tratar de comunicarnos con Javier Vázquez, el pianista que tiene, que grabó bastantes temas con la Sonora y le compré un disco en donde todos los arreglos son de él. La Sonora Patancera es un vestuario muy característico. Aquí también, la inolvidable Sonora Patancera con Pai Lobo, Margarita. Se formó la rumbantera, Sonora Patancera. Este otro, la Sonora Patancera del ayer y sus cantantes. Más boleros de oro con la Sonora Patancera. Y este gran señor, que fue el que más grabó y se retiró, diga usted por allá como en el cincuenta y pico, y fue el señor que más grabó con la Sonora Patancera. Bienvenido, granda. Tuvimos el honor de visitar su tumba en México hace apenas un mes y pico. Fuimos hasta su tumba, él quiso morir allá en México, porque en México lo quiso mucho. Carlos, bienvenido, granda. El bigote que canta. Sí. El bigote que canta, bienvenido, granda con la Sonora Patancera. Y el disco que más me gusta a mí se llama Navidades con la Sonora Patancera. Es lo más bello. Es lo más bello. Todos los temas que hay allí son perros. Buenísimo. Ahora que llegan las Navidades, esto lo recomiendo. Consíganlo en CD, consíganlo en lo que sea, porque es que vale la pena. Navidades con la Sonora Patancera. De estos discos salieron veinte. Número uno, número dos, hasta el veinte. Todos tienen dieciséis. ¿Cuánto da dieciséis por veinte? Trecientos veinte. Trecientos veinte. Yo tengo más de mil temas con la Sonora Patancera. Y esta fue la Patancera que le hizo peso a la Sonora Patancera. Se llama la Gloria Patancera y todavía vive. Y hay otra que se llama la Lira Patancera. Nosotros en Colombia tuvimos una orquesta parecida, que se llamaba la Sonora del Caribe. Y actualmente hay un pianista que es prácticamente lino fría de Colombia y de Cuba todavía, que se llama así Hugo Molinares y él forma unas orquestaciones bonitas. Como esto que viene ahora. Esto es una orquestación que hicimos aquí en Colombia con gente capaz de sonar, no igualito a la Sonora, porque eso es imposible. Vamos a cantar y vamos a recordar a Alberto Beltrán, un dominicano de potente voz, de magnífica dicción. Las ocho melodías que grabó fueron suficientes para colocarlo en un gran sitial. Tenía un torrente de voz, voz plana, pero clarísima, y a todo el grupo se lo echaba encima. Este bolero nos recuerda la popularidad de Alberto Beltrán. Todo me gusta de ti. Lo que me gusta de ti. Las cosas que me enamoran y se hacen dueña de mí. Tu frente, tu cabello y tu ritmico andar. El dulce, el dulce, el dulce, el dulce, el dulce de tu mirada. Me gusta todo de ti. Todo me gusta de ti. Y ya no sabe más, adoración en mí, levanta lo que tengo para amar mi dulce amor. Ven a mí, ven a mí, oh Dios. Mi sonora, expresión Caribe. La estudiantina Sonora Mazancera continúa con todos sus siete miembros. Y en este año de 1930, cuando ya tenía siete años, seis años de haber sido fundada, cambia nuevamente de nombre. La estudiantina Sonora Mazancera pasa a llamarse Conjunto Sonora Mazancera. Nosotros pensamos que hasta ese momento, verdaderamente, todavía era un conjunto. El conjunto Sonora Mazancera. Con sus tres, con trabajo, timbales, cornetín, guitarras, maracas. No ha habido ninguna variación. Bueno, este grupo ya se había prácticamente integrado y puede decirse que cada uno de los integrantes que anteriormente se desempeñaban en distintos oficios de mesero, de pescador, de dinotipista, etc. Van dejando poco a poco sus trabajos de ingresos permanentes para dedicarse definitivamente a la música. Porque ya este grupo, que tiene cierta popularidad, comienza a ser llamado a amenizar fiestas familiares. Y también a las llamadas academias, en donde amenizaban bailes populares, en donde se cobraba por la entrada y se cobraba por el baile. Bien, en el año de 1935, ya la Sonora Mazancera tenía unos 11 años de fundada y aquí comienzan a haber unos cambios protuberantes. Por ejemplo, ya Valentín Cané pasa a tocar la tumbadora. Y ingresa su hijo, Humberto Cané, que en algunas grabaciones aparece también con el nombre de Domingo Jauman. Él va a coger el 3. Pedro Vázquez, Domingo, Búbú, continúa con el contrabajo. Manuel Sánchez y Magua, primo de Búbú, Zimbález. Y por primera vez entra la trompeta a la Sonora Mazancera, con Galisto de Iseo, también uno de los que permaneció en la Sonora Mazancera después de 40, 50, 60 años. Entonces ya la Sonora Mazancera va a tener un nuevo sonido, porque ya no es cornetín, sino trompeta 100%. Y continúan José Manuel Padera y Rogelio Martínez Díaz en la guitarra y canto, Carlos Manuel Díaz, Alonso, Caíto, maracá y canto, y un cantante permanente que se llama Manolo Barquín. Y en el año de 1937, la Sonora Mazancera va a tener ahora sí otros cambios. Sigue Valentín Cané en la tumbadora, Humberto Cané, Domingo Jauman en el 3, Pablo Vázquez, Búbú, con el contrabajo. Rogelio, Rogelio, que era únicamente una guitarra. La otra guitarra, la de Valero Seba, era la guitarra únicamente de Rogelio Martínez Díaz, que también hace coro. Y entra a coger los timbales José Manuel Chávez, Más conocido con el seudónimo de Manteca. Carixto Licea, hoy nuevamente la primera trompeta, y Carlos Manuel Díaz, ya sale Manolo Barquín, y Carlos Manuel Díaz va a estar de cantante. Esto ocurrió después en el año de 1937, cuando la Sonora Mazancera cumplía 13 años. Cuando cumple 20 años, ya la Sonora Mazancera deja de llamarse Conjunto Sonora Mazancera, sino simplemente Sonora Mazancera, la Sonora Mazancera. No hay que antiponer Conjunto, sino simplemente Sonora Mazancera. Valentín Cané sigue siendo el director en la tumbadora. Rogelio Martínez en la guitarra, Carlos Manuel Díaz, Caíso, Coro y Maracas. Ahora, Carixto Licea se trae a un segundo trompetista, y este segundo trompetista es un linotifista, un tipo que trabaja en la imprenta, Pedro Nay. Carixto Licea tiene la primera trompeta, y Pedro Nay la segunda trompeta. Las trompetas, estas dos trompetas de Calixto Licea y Pedro Nay son los que le van a dar color a la Sonora Mazancera. Entonces, desde esta época, desde el año de 1944, la Sonora Mazancera va a coger un sonido que lo va a distinguir prácticamente durante unos 30, 40 años. que no va a variar, así sea en donde vaya a grabar, con cualquier sello. La Sonora Mazancera graba primero con Disco Víctor, de ahí pasa a grabar con Panar, de Panar pasa a grabar con Zico, de Zico pasa a grabar ya con otra, con Zico Víctor, donde tuvo mayor perponderancia. El mayor repertorio de la Sonora Mazancera es con Disco Zico. Ya después hay otras marcas, por ejemplo, MTM, WEA, ya son pues marcas más recientes. Hay que tener en cuenta pues, que en esta ocasión, ya entra, como cantante, Bienvenido Granda. Y lo primero que va a grabar en Benio Granda, es una guaracha que está muy popular. Esa guaracha se llama la Ola Marina.